¡Ustedes van a dar una putiza! 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 Porque cuando improviso que me saco todos los combos Como te decía chica el peso que te roba la maquinita Perracita, mejor favorita Porque sabes que le gano yo a ese cabrón Hablas de Goku, pero yo soy un pro Eres uno de maquinitas, pero mi nivel es Dios Tu nivel es Dios, tu nivel es de maquinita Porque cuando compite contra mi ya se traba Este pendejo es de los mocosos que cuando va perdiendo la maquinita El puto las apaga Entonces me quiere inventar Igualmente soy Yori en la instrumental Que es lo que ha pasado, que le gano a mi amigo Que al parecer que sus rimas ya está escondido Yo tengo el estilo en la competencia Porque sabes que tengo el estilo bueno Y sabes que en el freestyle yo marco presencia Brother, porque siempre tengo freestyle en seguidores Yo apaga la maquinita y tu le apretabas a los botones Yo le apretaba a los botones Es lo que está contando Obviamente wey, porque pues yo estaba jugando Este wey no la capta, ya se apalanca No trae nada Yo jugaba a la maquinita y el Dani me decía ¿Te muevo la palanca? No La palanca está escondido, yo no me he estancado Porque tengo el estilo, sabes que no me ha contado Porque ese rapero sabe lo rap de arpado Palanca, por eso tú has pasado Porque sabes que tengo estilo que me has superado Porque saco fruto Y todos sabemos que en el delta era la mascota del grupo La mascota del grupo es lo que estás contando Y tú todo puto, por favor ya vayan juntándome Porque a todos me callan, no tienen batallas Entonces este puto no tiene agallas ¿Qué es lo que ha pasado? Ya que yo te callo Tú hablas de la palanca, entonces yo te callo ¿Qué es lo que ha pasado? Que yo tengo la palanca Pero cuando improviso Yo busco ya los cambios Cambios, cambios Porque lo compas Es porque tengo prisa Otra vuelta Otra vuelta Otra vuelta Tienes cambios Porque soy yo los compases Porque tengo este estilo bueno Porque Dani siempre ya tiene las frases Los dos somos el delta Y tenemos todas las frases Pero a diferencia mía De delta le pego a la base Delta, delta, le pegas a la base Pinche rima repetida Entonces le gano a este pendejo Porque cuando improvisa contra mí El puto pierde la vida Le pegas a la base Eso estás contando Le pegas a la base Tú la estás acotando Le pegas a la base Pero no es lo mismo pegarle a la base Pendejo que en la rima estar acotando Tiempo Cuarta un aplauso Ok Decisión de los puentes Tres, dos, uno Va a sacarlo Va a sacarlo